Muchacho, afloja, muchacho afloja, que es aguayaba, cada vez te enredas mal, mal empiezas mal acabas Vas en busca de un fracaso y ese es mi corazón anda, devuélveme los zapatos y también el pantalón Como soy mejor que tú, quédate con el iPhone, ya tú no me engañas más Y ya lo aprendí, no lo dudes, si te vuelves a caer, no me tiras y te ayujes, aguayaba conmigo, ya no te funciona Si antes tú eras popular, ahora ni te mencionan